Los coros de los ángeles Exulte la asamblea celeste Y un himno de gloria Aclame el triunfo del Señor resucitado Alegrese la tierra Inundada de la nueva luz El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas del mundo El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas del mundo Que se alegre Nuestra madre la iglesia Resplandeciente De la gloria De su Señor Y que en este lugar Resuena unánime La aclamación de un pueblo en fiesta El Señor Este con vosotros Y cuando es divino Levantemos el corazón De la gloria 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 Con el cantor Con el cantor La alegría La alegría del Espíritu De la gloria Y elevar un himno Al Padre Todopoderoso Y a su único Hijo Jesucristo Él Ha pagado por todos Al Eterno Padre La deuda La deuda de Adán Y con su sangre Derramada Derramada por amor Ha cancelado La condena Del pecado Esta es La pascua En que se inmoda El cordero Esta es La noche En que fueron liberados Nuestros padres De Egipto Esta es La noche Que nos salva De la oscuridad Del mar Esta es La noche En que Cristo Ha vencido La muerte Y del infierno Retorna un árbol glorioso. O admirable, con descendencia de tu amor, o incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado al hijo. Sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado. Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Oh feliz culpa Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Oh feliz culpa Oh noche maravillosa que descojaste al faraón y el que diste a Israel Oh noche que destruyes el pecado y lavas nuestras culpas Oh noche realmente gloriosa que reconcilia que reconcilia al hombre con su Dios esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna retorna victorioso en esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio que es himno de la nueva luz te rogamos te rogamos que este cirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante llegue llegue hasta ti como perfume suave se confunda con las estrellas del cielo lo encuentra encendido el lucero de la mañana esta estrella que no conoce el ocaso que es Cristo tu Hijo resucitado resucitado de la muerte que es Cristo tu Hijo resucitado resucitado del lucidado de la muerte Amén 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 Amén